Papa, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los rolling y niñas en minifalda. Papa, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis, estropeando las vejas a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la sorbona, en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papa, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrero loco que martó en Bolivia, cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece más feo. Papa, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada al final de la partida no pudisteis hacer nada, y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parías, pero tiene que llover aún si es sucia la plaza. Quedó lejos aquel mayo, quedó lejos Saint-Denis, quedó lejos cada Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel país. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostillas siguen cayendo sobre quien habla de más, y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora, hueren en Bosnia, los que morían en Vietnam.